Alrededor de un 10% de los trabajadores de Zona Franca están asistiendo a las clínicas por problemas respiratorios y enviado por las empresas a sus hogares y otros por ser sospechosos de COVID, dijo Pedro Ortega de dicho sector. Están asistiendo a las clínicas y porque también están saliendo con resfrío, tos, y eso es causal para que la empresa los mande a su casa previniendo cualquier síntoma de COVID-19. Aunque sí se han escuchado que al lado de Masaya un trabajador murió de neumonía típica y que aquí al lado de Tipitapa también ha habido como dos o tres casos bajo sospecha de COVID, pero todas esas personas están en tratamiento y están en cuarentena. Ortega agrega que están teniendo problemas con el Seguro Social. Es que el Seguro Social está mandando a los trabajadores ya sea por reposo o subsidio, pero no están dando las hojas que son oficiales de las órdenes de reposo o subsidio. Entonces eso ha traído consigo problemas a los trabajadores que cuando se presentan a su centro de trabajo solo mandan una nota a las empresas de previsión médica que el INSS se va a comunicar con la empresa por el subsidio de reposo que ha enviado. Entonces conocemos muchas situaciones que algunas empresas de previsión médica, especialmente el Hospital Militar, que es la que ha tenido más estos tipos de problemas con los trabajadores que están pasando consultas, le están dando resposo ya sea por sospecha de COVID o también de enfermedades relacionadas con gripe y que cuando llegan a la empresa simplemente no llegan con el subsidio que comúnmente da el Seguro Social. Noticias 12, Darlene Tellez.